Saludos mis amigos, ¿qué tal? Soy el licenciado Navarro en el Monte. Estamos desde los Estados Unidos todavía, tratando de actualizarnos y cuando vayamos a dar las consultas allá a Santiago y a Santo Domingo, tratar de ir bien actualizado. Ya hemos tomado, gracias a Dios, dos cursos de inmigración aquí en los Estados Unidos. Hemos pasado todo muy bien. Nos falta el último que va a durar seis horas y vamos a tratar de tomarlo el día de hoy. Bien, aquí va a haber una tormenta de nieve a partir de las tres, cuatro de la tarde del día de hoy, mañana. Vamos a salir temprano para poder tomar las clases. Quiero que ustedes puedan ir a mi consulta que voy a realizar este viernes en Santiago y este sábado en Santo Domingo. Desde el aeropuerto voy a viajar de madrugada, iré a mi oficina de Santiago y el día siguiente estaré en la oficina de Santo Domingo para llevarle a ustedes todas las informaciones bien franquecitas, bien actualizadas en asuntos de inmigración. Aquí los cursos están saliendo muy costosos porque si antes una clase podía tener 20 personas, en este momento puede tener nada más 10 o quizás 7, 8 por el asunto del COVID y la pandemia que está en todo el mundo. Entonces, yo decidí hacer la consulta en solo 300 pesos y que usted pueda llevar un juguete a mi oficina para que ese juguete nosotros lo podamos donar en lugares donde vivan familias de escasos recursos como en los campos. También quizás si nos llegan suficientes juguetes poder ir a los hospitales de niños, entre otros lugares que nosotros podamos dar esos juguetes. Entonces, hay esa oferta de 300 pesos que usted puede pagar por su consulta para poder pagar el personal de la oficina y pagar los locales de la oficina y el juguete para nosotros poder donarlo. Prácticamente yo no voy a cobrar absolutamente nada porque vamos a tener mucha seguridad, vamos a tratar de tener toda el área limpia, le vamos a entregar a ustedes algunas informaciones impresas en su carpeta. Este, y vamos a tratar de ofrecerle algunas informaciones, algunas ofertas para ustedes también el día de su consulta. El día que usted vaya a consultar conmigo es muy posible de que yo le pueda ofrecer alguna oferta para que usted pueda iniciar su proceso de visa. El proceso de visa de los Estados Unidos para la visa de turista en este momento, la embajada no tiene cita disponible, pero usted puede sí iniciar su proceso de visa. Usted puede pagar su impuesto, usted puede crear un perfil, usted puede someter un formulario. Lo único que usted no va a tener es una cita programada en la embajada para tener una entrevista con un cónsul por ahora. Pero si ya usted va a tener todo su proceso listo, que nada más le quede a usted programar una cita, pues usted va a tener mucha ventaja al momento de que la embajada ya haga su reapertura de las nuevas citas para las entrevistas consulares. Así es que es muy importante que usted pueda programarse y usted pueda iniciar su proceso de visa a principio de año, comenzándolo desde ahora, para que así en un futuro usted no tenga que esperar tanto tiempo para una entrevista consular. Esto es como cuando usted llega a un banco en hora de la mañana, ahora en asuntos de pandemia, que por lo regular los bancos están llenos de personas. Tú llegas una hora antes de que abra el banco. Es posible que cuando el banco ya abra su puerta, tú serás uno de los primeros en ser atendido. Muy diferente a que tú llegues media hora o una hora después de que el banco ya abra su puerta, es posible que tú tengas que tener un turno de hasta dos horas y quizá una mañana entera para poder ser atendido por un agente en el banco. Esto está pasando con la embajada americana. Si tú puedes tener tu proceso listo para que nada más tengamos que programar la cita en el momento de que la embajada reaperture y tenga las nuevas fechas para cita disponible con los cónsules, pues usted va a tener un gran paso adelante y usted va a tener mucho tiempo ahorrado. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros como asesores tratando de ir siempre con un paso adelante. También en la consulta usted va a poder tener muchas actualizaciones en asuntos de inmigración de cosas que se están hablando aquí en los Estados Unidos de los cambios que vienen. Recuerden que hay un cambio de gobierno y por ende eso va a traer muchos cambios en asuntos de inmigración y por eso nosotros aquí nos estamos actualizando. Estamos pagando curso muy costoso, muy caro, de muy poco tiempo, pero muy bueno para así nosotros poder estar bien actualizado y bien al día en asuntos de inmigración aquí en los Estados Unidos. Todos los días vienen asuntos nuevos. Nosotros tenemos que tratar de ir estudiando y actualizándonos. Hay veces que yo tengo que pagar hasta dos mil dólares por un curso aquí en los Estados Unidos, un curso que no dura tres días y así uno se va actualizando, va estudiando, se va certificando. Recuerden también que en un futuro, si Dios lo permite, yo voy a estar viviendo en los Estados Unidos. Entonces, mientras más preparado yo estoy académicamente hablando en asuntos de inmigración dentro de los Estados Unidos, pues también aquí en los Estados Unidos nosotros vamos a estar ejerciendo y vamos a tratar de tener las oficinas en los Estados Unidos lo más pronto posible en diferentes estados como vamos a estar en Florida, vamos a estar aquí en Nueva York, vamos a tratar de estar en Boston y en diferentes lugares donde hayan muchos inmigrantes. Así es que ya ustedes saben, soy el licenciado Nama en Almonte, traten de programar la cita con nosotros 809-581-3111 es nuestro número de WhatsApp y el número de la oficina donde usted se puede comunicar con nosotros. 809-581-3111 es el número de la oficina, de 9 de la mañana a 5 de la tarde usted puede llamarnos y a ese mismo número usted puede comunicarse con nosotros por WhatsApp. No importa la hora en la que usted esté viendo este video, usted puede dejar su mensaje de WhatsApp y en algún momento nosotros le vamos a responder. Así es que aprovechen las ofertas que tenemos, siempre escriban o llamen preguntando que cuál es la oferta que tenemos en asuntos de la cita y cuando usted llegue a la oficina también vamos a ver qué oferta nosotros le podemos hacer a ustedes para que usted puedan iniciar su proceso de visa desde el mismo día de su consulta o en el próximo día después de su consulta. Cuestión de que en el año 2021 usted ya pueda tener su entrevista con el consul y podamos lograr un visado para usted si Dios lo permite y nos preparamos bien. Así es que cuento con todos ustedes, es una gran oferta, voy del aeropuerto para la oficina, voy a viajar de madrugada para tratar de estar bien temprano, por lo menos al mediodía más o menos en mi oficina y poder recibir a toda la gente que va a la oficina de Santiago. El día siguiente, este sábado, estará en Santo Domingo desde las nueve y media de la mañana hasta en hora de la tarde hasta que nosotros podamos tener persona. Recuerden que por un asunto de reservación usted tiene que reservar para nosotros poder agendarlo, registrarlo, programarle su hora y que usted pueda llegar y pueda reunirse conmigo por lo menos 20 minutos, media hora y que podamos hablar en asuntos de inmigración sin importar para lo que sea. Si es una petición de familia, si es un asunto de deportación, si es un asunto para visa de turista, si a usted se la negaron, si a usted se la quitaron, no importa. Usted quiere solicitarle visa a sus hijos, lo que sea. Vaya, yo le voy a recibir y le voy a explicar todo lo que usted necesite saber en asuntos de inmigración. Recuerden que nosotros somos los número uno y somos los mejores en asuntos de inmigración en la República Dominicana. Seis años de experiencia es lo que nos han convertido a nosotros en ser los más populares y los mejores en asuntos de inmigración. Muchas gracias y espero poder verlos pronto en mi oficina. Bendiciones para todos.